Bajar de peso no es solo tener fuerza de voluntad, bajar de peso tampoco es comer menos y estar contando calorías, ni tampoco es estar haciendo la dieta de la papaya que te pasó tu tía o tu vecina, eso jamás. Hay un sinfín de condiciones de salud que podrían estar causando un aumento de peso y que sea difícil bajarlo. Y peor aún, que si tienes un problema, este puede desencadenar otro problema y este otro, otro, otro y es algo de nunca acabar. Y esto pasa especialmente a las mujeres. Entre las condiciones de salud podrían ser problemas hormonales, enfermedades autoinmunes o Hashimoto, tiroides, resistencia a la insulina o problemas en la microbiota intestinal como son el SIBO o la hipermeabilidad intestinal. Y si jamás habías escuchado de estas condiciones, déjame decirte que muy probablemente tengas algunas de estas. Acércate con un especialista de confianza, con alguno al que le puedas contar tus síntomas con seguridad y tranquilidad. Y no con el que salga con comentarios como ¿Es que no haces bien la dieta? O ¿Te hace falta disciplina? No. Huye, corre y búscate otro que no minorice tus síntomas y que realmente te escuche. Y por último, un consejo. No ignores los síntomas. Aún y cuando hay algún especialista que te diga que no tienes nada, sigue buscando respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!